también, esa es la manera en la cual ellos pues llevan sustento a su familia entonces este día se ha apartado para eso, hemos iniciado muy temprano con la siembra de levines que está realizando en este momento y hay un sinfín de actividades durante el día, así que aprovechamos para invitar a todos los que nos ven para que se acerquen acá a la ubicación número 3, el sector de las paredes, los accesos ya están rehabilitados así que puede entrar incluso un carro pequeño y hay muchas sorpresas que ustedes van a ver, todo lo que vamos a desarrollar excelente, excelente amigo señor alcalde, le damos las gracias por esas palabras y pues nosotros les vamos a seguir compartiendo más de este bonito evento el festival del pescador, no como no, bienvenidos, que lo disfruten gracias, muchas gracias, gracias, mucho gusto y así señores vamos a iniciar con esta grabación ya hemos lanzado contenido de esto pero esto lo vamos a ocupar porque el señor alcalde, ustedes pudieron escuchar que dio unas declaraciones donde todos los turistas van a venir a estas paredes porque de eso se trata también, que esto se ha vuelto un lugar turístico un lugar donde vienen muchísimos nos atrevemos a decir que son miles de personas las que vienen acá acá, como les dijimos nosotros ya hemos hecho dos que tres videos de este lugar de este mismo pero por qué lo estoy poniendo porque poco a poco nos vamos a ir yendo hacia lo que es el festival del pescador donde la alcaldía ha venido a dar mantenimiento donde ellos se han preocupado por poner esta iluminación ustedes pueden ver estos focos o lámparas como sea bueno, esas lámparas sí esas que están en ese poste son solares de ahí están agarrando la carga a través del sol y son las que van a iluminar la noche van a poner ese ambiente porque toda esta zona que ustedes logran ver acá es donde van a venir muchas personas en horas de la noche a disfrutar a pasarla bien en parejitas a sentarse, a respirar este aire puro a sentir este rico ambiente que se vive acá en lo que es en las paredes entonces señores, también los de la alcaldía aprovecharon a hacer este pintar todas esas piedras de color blanco que ustedes pueden ver acá no es que van a pasar este vehículos porque si usted logra ver en esta distancia se ve como que es una calle pero en realidad no eso es para que las personas vengan entren por este lado porque allá donde ustedes ven que va aquel camioncito está un falso ahí es la entrada entrada y salida también por este lado donde está ese vehículo rojo hay una entrada y salida más abajito entonces señores así es como han preparado de bonito todo esto vinieron a limpiar la basura la quitaron fue un video más que nosotros pudimos compartir con ustedes los de la alcaldía han puesto bastante de su parte la verdad que se han fajado este festival lo quieren hacer como un número uno porque si usted logra ver allá al fondo mire cuántos canopis cuántos vendedores son horas tempranas aún verdad entonces se espera que vengan atrevernos a decir así señores con certeza van a venir más de mil personas porque en el primer año se llenó demasiado no se diga el segundo el tercero hoy es el cuarto y este día se va a llenar más que todo en horas de las once de la mañana en adelante no se diga en horas de la tarde de las tres en adelante es donde el tráfico se va a poner pesado así que también allí van los señores de la pnc con los soldados para brindar esa excelente seguridad para que todos los salvadoreños o ya sea de cualquier parte del mundo que vengan porque también vienen turistas de otros países hay que decirlo así y hay que decir las cosas como son entonces este van a brindar esa excelente seguridad para que no existan percances ningún problema todo sea una fiesta bonita verdad entre amigos entre familia una fiesta a lo grande porque este festival del pescador señores es dedicado a todas las personas que vienen a pescar verdad que logran sacar esos pescaditos para poderlos vender algunos aunque usted no lo crea pero hay muchos que un dólar pueden llegar a ganar en el día me meto en este punto porque yo pesqué también en aquellos tiempos y la verdad que a veces ni siquiera agarrábamos quizás ni siquiera un dólar imagínese y estas personas a veces vienen con un dólar pero ellos ese dólar lo agarran como una gran bendición verdad porque ellos saben que no es un sueldo seguro pero otros ganan bastante señores porque hay algunos que han llegado a ganar al día 30 50 hasta 100 dólares o más porque son temporadas de pesca ahí es donde ellos aprovechan verdad a no perder el tiempo pescan de mañana de tarde y de noche entonces señores acompáñanos en este otro video porque ya estuvimos grabando verdad otros más hemos compartido con ustedes así que démosle con todo en este festival del pescador y vamos a irnos incorporando poco a poco hacia allá así para que usted logre obtener esa vista impresionante y entonces nos vamos a ir acercando así vamos a ir en esta digámoslo así esta entradita esta callecita que prepararon los señores de la alcaldía este miren que bonito señores creanlo de que acá había un basurero tan serio que sacaron una gran camionada de plásticos bueno usted se imagina verdad todo lo que es basura basura es basura entonces cualquier cosa verdad que pueda dañar la salud el medio ambiente pero entonces para que esto se haga bonito para que este espectáculo sea de lo mejor es como la alcaldía pone de su parte ya lo hemos mencionado en otros videos ellos se mandan se fajan tenemos un alcalde que él lucha por hacer que este festival sea de lo mejor se pone de acuerdo con los pescadores verdad porque como lo hemos dicho también en otros videos que esto es dedicado este festival para todas las personas luchadoras todas las personas que todos los días le arrumban en ese embalse andar remando andar aguantando ese gran sol entonces ese es el sacrificio que hacen las personas aparte de eso también aguantan hambre y por eso es que ellos se realizan esta fiesta verdad y se la tienen bien merecida así que las felicitaciones para todos y que esto continúe continúe por muchos años que no termine y por acá miren andamos con el Chalateco SB un camarada que desde días estaba coordinando verdad venir a este festival estoy agarrando señal carnal está agarrando señal por allá ya no va a alcanzar y miren ustedes señores acá los vehículos esto no es nada hombre para lo que va a venir esto la verdad que es apenas el comienzo entonces les vamos a dejar estas imágenes a lo que podamos ahorita para que usted pueda verdad obtener esa vista eso agradable que se está viviendo acá ya se siente esa calor del sol lo fuerte pero tenemos una brisa rica que nos está ayudando muchísimo con esta temperatura entonces acá es donde han dejado todo el parqueo miren ustedes pueden ver por ahí muchos vehículos todavía están allá en la parte de adentro donde está haciendo la fiesta pero los van a sacar en los próximos minutos porque no quieren vehículos ahí quieren ese espacio para las personas que van a andar comprando los que van a andar consumiendo verdad van a comprar cualquier producto cualquier comidita cualquier este golosina lo que sea por ahí están las pizzas miren por ahí están vendiendo hasta ropa por ahí están los señores de la fuerza armada y la policía y para aquellos que van a aguantar sol con todo y que no vengan preparados por acá están los sombreros para las señoritas miren acá están los sombreros que chulada de sombreros la verdad por allá están las gorras sombreros para los caballeros también así que no se ha perdido de nada y por acá tenemos al señor que los está vendiendo a buen precio verdad a buen precio entonces se espera que las personas no aguanten sol porque no sería justo ahí están los sombreritos verdad así es que así es que esperamos que todo les salga bien verdad bueno adiós vamos a continuar por acá miren y por ahí pueden ver ustedes también que están los señores de las bebidas por unos todavía siguen allí preparando sus ranchitos ahí para no aguantar sol otros descargando el hielo para esas bebidas toda esta zona toda esta parte que ustedes ven acá van a ser bebidas son los restaurantes por ahí va a estar las carnitas los frozen bueno hasta pupusas de todos señores lo que se le venga a la mente acá lo que se necesita es dinerito y venir a a consumir con todo y en esta parte como lo dijimos hace un momento allí está la ropa miren las gorras también hay muchísimos juguetes para niños ahí en la parte de abajo vamos a hacer un vistazo rapidito rápido porque ustedes tienen que ver que es lo que se vende acá miren para que vean que este festival del pescador es de lo mejor miren por acá tienen la ropa están las gorras acá pueden ver miren acá está la ropa por acá tienen las gorras aquí están los carritos para los niños carritos de colección verdad de los buenos eso vamos a tatuajes temporales también tatuajes temporales se están haciendo acá señores ah muy bien vamos a regresar en un momentito cuando ya estén un poquito más entonces ya él nos va a dar los detalles de que otro momento miren por acá está la artesanía están las pulseras están este algunas cadenitas verdad aritos allí también pueden ver estos vean estos señores que bonito miren estas piedras preciosas la verdad así es que ustedes pueden venir a disfrutar y por acá también ellos están están en esta parte también están haciendo algunos antojitos mangos probablemente pasteles también y en esta parte también van a vender comida así es que acá de esto se trata miren acá señores también ahí están ellos con las pupusas y las bebidas y en esta parte tienen la cervecita y estos muchachos están comiendo con todo verdad como está la cosa viejo como está muy bien el gringo si el gringo también y por ahí tenemos al mero mero don Tello miren señores disfrutando a lo grande y él tomando una este hombre no se quiere hidratar todavía se está dañando el riñón esto es prohibido se está dañando el riñón porque tiene que probar de esto que está aquí eso es la vitamina ahí está la vitamina también verdad y por acá miren ahí está lo demás no hombre si este bolado está sudadita la tienen ustedes aquí no si es que este bolado se ha puesto bueno para quitarse la calor verdad ahí estamos ahí estamos ya no se joda el riñón viejo oye ahí estamos y por acá miren señores también tienen el manguito acá está el mango en flor no hombre qué rico esto ve qué sabroso si es que aquí lo que se necesita es plata ahí está ahí está el elote loco este es verdad no hombre qué barbaridad qué rico no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.